de intensas reuniones y consultas, el pleno del CES, integrado por representantes de los sectores laboral, social, empresarial, elabora una propuesta metodológica que permita el abordaje simultáneo de todos los temas, bajo la coordinación general del CES, pero con la destacada participación del órgano, del Estado y de las autoridades responsables del tema a ser debatido. Y en un encuentro similar a este, de fecha 15 de septiembre del 21, nos reunimos en este mismo salón con la presencia también del presidente de la República para acordar los lineamientos metodológicos del diálogo por la reforma. ...de un acuerdo marco, son parte de los objetivos de esta reforma de salud que busca optimizar y fortalecer el sistema de salud bajo un enfoque del derecho a la salud que contribuya a reducir las desigualdades y las vulnerabilidades entre los grupos sociales de forma articulada, armoniosa, entre actores públicos y privados, a través de un accionar planificado capaz de provocar las mejores y más importantes y significativas metas que serán establecidas en los indicadores de salud. Pasemos a la mesa electoral, abierta el 11 de enero de 2022, con un número total de reuniones de 12, concluida el 5 de julio de 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!